Poco a poco se consolida el proyecto del nuevo albergue para los niños de DIF, una de las prioridades del gobierno de la ciudad. Los avances de la obra fueron presentados por el arquitecto Ramón Enrique Acosta y la presidenta de DIF, Consuelo Delgado Olmos. Es un lugar para personas que necesitan mucho del apoyo de la sociedad, necesitan mucho del apoyo del gobierno, necesitan mucho las personas que los atienden y necesitan mucho de sus familias. Entonces queremos que sea un lugar habitable, que se sientan acobicados, que se sientan apapachados y por eso estamos buscando algo en donde ellos se sientan bien, en donde ellos se sientan seguros y por eso queremos darle la sustentabilidad a este lugar. Por eso los hemos invitado hoy en este día para que ustedes conozcan este proyecto y a la diputada muchas gracias por habernos apoyado porque sabemos que hay muchas necesidades y necesitamos ese recurso para poder terminar. La obra requiere de un equipamiento costoso para poder cumplir con las necesidades de la estancia cómoda de niños vulnerables. Se trata de poco más de tres millones y medio de pesos que se gestionan y se realizan actividades por parte de DIF para concretar el proyecto. Actualmente no tienen patios de convivencia, no hay eso, hay que crearse. Por eso hablamos de la consolidación. En términos de gestión de obra pública, ya cuando se hace una integración de dinero, ya una aplicación de dinero para una obra, la siguiente parte será consolidación. Para que quede claro, por eso lo llamo así. Entonces, ¿qué queremos hacer? Ahorita ven rayitas. Y es tan difícil. Si me da clic, vamos a... Esto será la barba, el inventario que tendrán. Queremos integrar la cancha con el albergo para darle a nuestros niños la oportunidad de convivir de manera segura. La tarea no ha sido sencilla y se busca concluir la obra lo más pronto posible y lograr el objetivo de apertura del nuevo espacio. Ha estado trabajando, pero en el inter, de poder subsanar lo que dejaron mal para que pueda operar este edificio que ustedes están viendo en este momento, pues se requerían hacer algunas actuaciones que son las que ya han tenido abiertos y que ha estado encabezando el arquitecto Acosta. Y también se ha estado viendo la manera de gestionar recursos. Y uno de los motivos que nos acompaña hoy la dictadura, el Leticia Amparano, es que, bueno, ya está haciendo una labor importante en la gestión de esos recursos para que puedan aplicarse, al menos en lo que es la obra, porque es lo que comentábamos ahorita, es fácil o se facilita la diputada gestionar recursos para lo que es la obra de infraestructura, pero el equipamiento, pues es mucho más complicado. Por lo pronto se consiguió por parte de la diputada Leticia Amparano tres millones de pesos para la pavimentación de la calle de los niños, otra obra de equipamiento muy necesaria para la consolidación del albergue de los niños. Ha estado gestionando tres millones de pesos. Son recursos que van a ser aplicados en construcción. Para mí se me facilita lo que es conseguir recursos para infraestructura. Entonces vamos a aplicarlas en este edificio, también en alguna remodelación del otro edificio y también, por supuesto, aquí en la calle, ¿no? Vamos a pavimentar la calle. Para beneficiar a todas estas unidades, que fue una de las prioridades que Echelito me presentó. Entonces esta es la manera de responder, el fortalecimiento a los municipios. He logrado yo gestionar tres millones de pesos para el municipio. Con imágenes de Carlos Reyes para el canal de las noticias, Claudia Gómez.